A la suelta, suelta, suelta y suelta Ok amigos, y aquí va Eyyy, tú por la like, le quisa te quiere Winget y te quiere, ponloin' Boa, te quisa más y loops, importance Winget y te quiere, ponloin' Boa, te quisa más y weapons,weed ya ¡O Ninia! Oita ¡Fuerte, güey! Ey, ya Orete Wey Orete Wey Eso es lo que yo te decía Orete Wey Orete Wey Orete Du Bapa Rue Der Ubey Orete Wey Orete Du Meri Putarroti Orete Wey Orete Du Meri Cubano Orete Wey Orete Du Bapa Rue Der Ubey Orete Wey Ay Redicumpleida Orete Wey Ay Redicumpleida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!